El reloj que colgaba de la pared se las ingeniaba para retenerlo siempre en sus calles. Sin darse cuenta, la calle lo había llevado al final, al portón del cementerio. Se detuvo, encendió un cigarrillo, el último, hizo una pequeña bola con la caja, la arrojó al suelo y entonces supo que los recuerdos podían ser tan molestos como una llorícula tenaz y persistente. ¡Gracias!